Sí, le quedará una ventana y un cambio disponible porque en el entretiempo no descontás una ventana. Y Derlis ganó y se va para el segundo solito. Derlis perseguido por Pulpito. Derlis se enganchó, escapó, ya está, 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 está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Olimpia, Olimpia, Olimpia! ¡Derlis González, contragulpe letal! La clase, la calidad, la categoría de Derlis González para dejar en el piso a Jan. Derlis se hace presente en la rica historia de los goleadores en el Superclásico. Olimpia, que había arrancado mucho mejor en el segundo tiempo, amplía. Error allí en el fondo de cerro cuando querían jugar Pulpito y Piri Zamota. El resto a cargo del 10.